El Grupo Internacional de Apoyo a Siria no logró avances el martes durante las negociaciones de paz en Viena. Las potencias mundiales lideradas por Estados Unidos y Rusia no pudieron fijar una nueva fecha para continuar los diálogos, ni reforzar el frágil cese al fuego entre el régimen de Bashar al-Assad y los grupos rebeldes. El martes, los combates entre facciones insurgentes dejaron decenas de muertos cerca de Damasco. Una eventual transición política en Siria prevista para el 1 de agosto divide a las potencias mundiales y regionales. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que podría haber consecuencias si se sigue violando la tregua pactada en febrero, mientras el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que su país ayudará al ejército de Assad a combatir al grupo Estado islámico que controla varias zonas del país. Ante la crisis humanitaria en sectores asediados por los combates, Kerry anticipó que el grupo de apoyo pedirá a la ONU que envíe cargamentos vía aérea a partir del 1 de junio, si se sigue impidiendo su ingreso terrestre a estas zonas. Desde que estalló en 2011, la guerra civil ha dejado más de 270 mil muertos y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares.